¡Vamos, Dasha! ¡Vamos! ¡Curre, baja! ¡Curre! ¡Quietoso disparo! ¡Oh, no! ¡Quién ríe último, ríe mejor! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! Dasha, ¿te acuerdas cuando Hubiebubie nos daba miedo? ¡Sí! ¡Ahora que lo pienso! ¡No entiendo por qué nos daba tanto miedo! ¡Es un enanito! ¡Ya te digo! ¡Si fuera más enano, irónate! ¿Y sabes cómo se llama Hubiebubie en chino? ¡Chiquito! Mira quién está ahí, el chiquitín Ni lo intentes Hubiebubie, ya no te tenemos ningún miedo ¡Esto ya lo veremos! ¡Ya! ¡Rinco! ¡No podéis! ¡Escapar! ¡De mí! ¡Rubie! 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 ¡Mustie! ¡Mustie! ¡El muñeco! ¡Mustie! ¡Otu grito! ¡Míralo ahora! ¡Está intentando golpear fuerte! ¿Pero qué le pasa? ¡Se ha vuelto loquito! ¡Mira, mira, papi! ¡Ahora con el chico en la cabeza es un poco más alto! ¿Y ahora? ¿Qué está haciendo remuseando en esa caja? Parece muy interesado Es caja ¡Oh, no! ¡Esa caja no! ¡En ella se encuentra la pistola cuántica! ¿Pistola cuántica? ¿Es eso? Sí, Dasha, es la pistola que utilizaste para aumentar el tamaño de mis cosas Y la que utilicé para hacerte... Diminuta Ah, sí, ya me acuerdo Vamos, Dasha, vamos, corre, baja ¡Mira, corre! ¡Quietos por disparo! ¡Oh, no! ¡Quién ríe último ríe mejor! ¿Qué ha pasado? El Huggy Buggy nos ha hecho pequeños Y ahora los enanos somos nosotros Nos lo merecemos por reírnos de él Ahora es la mía ¿Qué ha pasado? ¡Quietos! ¡Chau! Gracias.